1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Hay que te miro y te miro, porque hay que te voy a mirar Esos ojitos donde miro, son dos espejos de la mar, son dos espejos de la mar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!